No existe el mundo que nos quiso matar Vino el tema primero O vino de la mano de Gustavo Y de ustedes, se hizo todo junto Lo terminaste y dijiste, toma Gustavo Producí, hacé No, lo escuchamos, lo hicimos primero Lo escuchamos y dijimos, bueno, a ver maestro ¿Qué le haría usted a esto? Y ahí se puso en director musical Y nos produjo Nos produjo el último disco de Masacre Que acaba de salir, se los recomiendo Está buenísimo Nueve Nueve años sin sacar disco Brinko, ¿fue el último de estudio? El último fue Biblia OVNI En realidad en el medio hicimos un DVD De un show en obras Que se llama Recuerdos al futuro Son 30 canciones en el medio En el medio estuvo la pandemia La sequía Todo lo que pasó Hicimos un DVD en obras Que tiene 30 canciones Pero esos nueve años de parates De temas nuevos, de estudio ¿En algún momento a la banda A vos le generó alguna angustia De volver a hacer un disco Con canciones nuevas? ¿O lo llevaron bien? No, porque nunca paramos De la actividad Nunca paramos de tocar Nunca paramos de hacer cosas De girar además De girar Giraron muchísimo Exactamente Nunca, nunca paramos de tocar Entonces Estábamos ocupados Sabían que la hoja en blanco Se iba a llenar en algún momento Exactamente Y llenamos una hoja en blanco Como para hacer un álbum doble Porque Publicamos nueve canciones Pero teníamos Como para hacer un álbum doble Teníamos como Más de 20 canciones Que después Están por ahí Después quedarán por ahí Bueno, viste que hoy Se pueden editar de a una Entonces después ves Cómo sigue Qué difícil debe ser El manejo de la ansiedad Porque estás nueve años Y sacaron un disco Y de repente tenés Un material para dos discos Y hay que decidir Por uno solo O sea, ahí Ahí laburan todos además Ponen la cabeza todos Sí, en un momento Barajamos la posibilidad De hacer un vinilo doble O de un disco doble Que se yo Pero no, no, no Lo hicimos normal ¿Te apuran los tiempos? Para nada Perfecto Para nada Lo hicimos durante años Es un disco que se gestó En la pandemia Y lo hicimos en Cuatro o cinco ciudades En Texas En Brooklyn En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires O sea, en varios estudios En Los Ángeles Con Santa Olalla O sea que fue durante mucho tiempo Y durante mucho Mucho espacio Y las composiciones Son todas de un mismo periodo O al haber nueve años En el medio Entre disco y disco Había cosas que habían quedado Que reformularon No, son de después de la pandemia Después de la pandemia Ah, ahora Son de ahora Son de Son todas nuevas Hay muchos invitados Me interesa mostrar uno Que hoy está cumpliendo 60 años Y ayer cumpliste ¡Feliz cumple! Atrasado ¡Feliz cumple! ¡Hace cumpleaños! Es verdad Ayer fue mi cumple Bueno, gracias chiquito ¿Festejaste de Wallahs? ¿Hacés fiesta cuando cumpliste años? ¿Sabés cómo festejé? En el escenario del Teatro Ópera En Avenida Corrientes Ahora vamos a hablar de eso Obvio que sí Ahora vamos a hablar de eso Escucha Quiero escuchar el tema Que hoy cumple 60 Escribile Con Vicentico ¡Mi amor! Hoy cumple Ahí le escribí a Gaby Le dije ¡Feliz cumple! Fui uno de los primites Que la amanece Así que hoy cumple 60 Gaby Ya lo homenajeemos acá en Mega Pero escuchamos Porque me parece un invitado Muy interesante Para Masáquera Un invitado muy interesante Ya nombramos a Santa Olalla Ahora otro de los invitados Es Vicentico Medusa Lunar Dale La última prima espera Mi corazón Congelar Todo a mi alrededor Medusa Lunar Medusa Lunar Medusa Lunar No lejos de aquí Me espera La única línea de estrellas Mi bendición Se queda acá Y es tiempo de partir a mi hogar Nueva grasa Lunar El subpenso Impresionante ¿Cómo fue con Vicentico? La parte Lo escuchamos Para que nos cuente La gente va a plataformas digitales A coparse A escucharlo entero Tranquilitos Qué personaje del bien Vicentico Alguien hermoso Lo amo Aportando la parte experimental También De Masacre Siempre la canción Por sobre todo Pero la cuota experimental Que tienen desde los primeros discos Lo trajimos al Vicentico A nuestra cancha A la psicodelia Hacer un tema Re psicodélico Experimental Como decís Alternativo Y la verdad Que le dio un toque Genial Le dio un toque genial Se enganchó Se recopó Bueno Habías ido a verlo además Porque me acuerdo De haberte cruzado En la fecha de los fabulosos El año pasado En Ferro Sí Ferro ahí Sí, siempre voy a verlo Son mis hermanos Son mis hermanitos mayores Los Cadillacs Crecieron juntos No sos el motivo De la creación De los Cadillacs Exactamente Yo soy el que los presenté Entre ellos Contá todo Yo presenté un grupo de amigos En Mar del Plata Hicieron una banda de rock Que se llamó Los Fabulosos Cadillacs ¿A quién presentaste con quién? Flavio Sanciarulo Era Flavio Sanciarulo Luciano Cuño El Tirri Y ellos marplatenses Y Sergio Rotman Porteño Y se une Vicentico Porteño también Entonces se arma ahí La banda Fabulosos Cadillacs El culpable De esa bandaza La banda que nos trajo El Grammy Uno de los primeros Grammys Que trajeron a la Argentina Fueron los Cadillacs Totalmente Ahora vamos a hablar del Obras Tienen un Obras anunciado Vuelven a Obras Es el lugar mítico Donde también ustedes Generaron mucha mística Pero quiero terminar Con los cuatro invitados Para demostrar La amplitud De géneros O más que de géneros De generaciones Que puede abarcar Masacre ¿Cuántos años están ya festejando? Son una de las bandas Más longevas Ya tenemos como 35 años 35 años La Máquina del Tiempo El tema número uno Perdón Vicky No te avisé Con Santi Motorizado A ver Entra Santi acá Segunda estrofa A ver Entra Santi Escucha que es divino Tengo un Obras 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 En definitiva, se me viene a la cabeza, ¿te acuerdas cuando no se podía cruzar de provincia a capital? Cuando no se podían cruzar la... Una avenida, no se podía cruzar. Una avenida, no se podía cruzar. Entonces un momento dice, Dios crea que pueda cruzar. Y hay muchas frases que vienen de la pandemia. O sea, ¿te tocó? Sí, sí. Bueno, como lo tocó a todo el mundo. No a la Argentina, a todo el mundo. Último con invitado. Y tenemos mucho para preguntarte del teatro. Está Vero Carelli, que fue a ver la obra. Tuvo Juan Carlos Baerieto. Tenemos de todo. Del Obras, por supuesto. Otra banda muy actual, ¿eh? Y cómo la están rompiendo los chicos de Banda de los Chinos. Banda de los Chinos. En Inchon, a ver. Son las cuatro de la madrugada. La ciudad eterna se duerme. Mi amor de pedida enciende una vela más. Los miedos y las sombras, acechándome, siempre llegan para la hora de dormir. Cuéntame una historia, las que vos sabés. Y cuando duermas, yo te soñaré también. Como están las guitarras en el disco también, ¿eh? Sí. Qué, qué sé yo. Lo tenemos al tordo. Ahí entra Goyo, mirá. Mirá qué divino. Mirá qué hermosura. La luminosidad de la voz de Goyo, escuchá. Una cosa hermosa. Ves a acordar un poco a Nito Mestre, como cantaba. Los ojos quieren cerrarse. Mi amor te pediré. Esta es una parte media rara, media cerujirán. Hermoso Goyo. Hermosa pasacre con el discaso que hicieron. Hermoso Goyo. Y ¿sabés a quién se escucha también de fondo? Sebastián Yáctel de Las Pelotas. Silvas. Tocó el piano y los teclados. De la portuaria, las pelotas. Las pelotas, exactamente, las portuarias. Y después tocó también Gillespie. O sea que en el disco hay 12 músicos, aparte de los... Junto con los masacres, 12 músicos en total. ¿Cómo se lleva esto al vivo? Porque me imagino que lo van a querer tocar prácticamente todo en obras el 1 de noviembre, ¿no? Sí, ya lo venimos llevando bastante bien el disco. Ya tenemos medio disco tocado en vivo. Lo tenemos domado bastante bien. Incluso ya tenemos arreglos por fuera del disco. Tenemos arreglos de Javi Casaya, que toca con Santa Blaya los violines. Entonces ya le pusimos cosas que no están en el disco. Ya tenemos cosas plus por sobre el disco. Y con el repertorio anterior, ¿cómo me echan las canciones? Bien, bien. Yo creo que en el show que vamos a hacer en obras, el 1 de noviembre, vamos a meter casi todo el disco nuevo y después canciones clásicas. O sea, pero el sonido, traen el sonido, las canciones de hace 30 años las traen el sonido actual, obviamente. Sí, sí. Obviamente. La última vez que vino Goyo a charlar acá con nosotros, que vos también viniste ese día, pues fue el estreno del estudio, Goyo vino con una remera de masacre. Mi amor. Y estaba muy contento de haber sido parte de este disco. Pues yo te quiero llevar a la grabación del video, que son muy de esas cosas que tienen ustedes, pero la grabaron en un lugar muy particular de la ciudad de Buenos Aires, que tiene hasta mito ahí en esos túneles que hay en la ciudad de Buenos Aires. Contame un poquito de ese video. Lo grabamos en el convento de Santa Felicitas. Sí. Que es una santa que fue mártir y que murió y que se dice que una vez por año aparece su espíritu. Y fue justo el día que filmamos el video. No. Justo el día que fuimos a buscar la información y dice, bueno, el espíritu de ella aparece, se la ve el día tal de tal mes. Y era justo el día que estábamos filmando el video. ¿Viste algo? Y capaz que las cámaras captaron algo. Seguramente algo paranormal aparece. Hay que revisar esas cámaras porque viene gente hasta de afuera a hacer ese recorrido. Nosotros cuando ustedes hicieron el video ahí lo recomendamos porque vos podés hacer ese recorrido. Es un lugar increíble. Son dos realidades. Es la parte de arriba, la catedral, la capilla, todo. Y abajo son unas catacumbas. Sí. Mucho más antiguas. Propias para que haya fantasmas y para que haya actividad paranormal. Sí, sí. Ya me dio miedo. Pero es verdad lo que decís. Si revisás capaz que los crudos, capaz que se vea algún... Algún capeo espiritual. ¿Fue fácil la selección de los nueve que quedaron en el disco, Wallace? No. Porque me quedé con eso que habías comentado hace un ratito de que había muchos temas. Sí. No, no, no. No fue fácil porque teníamos un montón de temas. Temas incluso con letra, temas desarrollados, grabados los demos y todo. Y sin embargo, bueno, empezamos a pensar los porqués y acomodamos nueve temas. Que también tienen que ser adaptados al formato vinilo. Entonces van a tener cinco de un lado, cuatro del otro. El vinilo te acota mucho. Te limita mucho la duración. Y eso influyó en la elección, digamos. Vos en un CD, vos publicás si querés un CD, o obvio, la lista de Spotify, ponés los temas que querés. Cambio el vinilo, estás acotado a menos canciones. Sí, total. Y eso te definió un poco. Sí, sí, también. Yo quería que nueve... Yo soy muy vinilero, entonces quería que salga con... Nueve años. Salga formato vinilo, va a salir formato vinilo. ¿Fecha? ¿El vinilo? Sí. Ay, no sé, pero pronto, pronto. Mariela Custodio nos la dice en un minuto. Tiene que ser un nueve también. Claro, un nueve. Igual la tenemos que hacer un... Nueve, Meli, nueve del nueve. Nueve del septiembre. Nueve, nueve y le jugamos a la quiniela. Al nueve, al noventa y nueve. Hay que hacerlo. Dale, sí. Totalmente. Hablemos un poco de teatro. Estuvo Juan Carlos Vallieto, de la obra El Principito. Uno de los éxitos, Vero Carelli la fue a ver. Nada, nos hablan maravillas. El Wallace Actor, que no nos sorprende, los que te conocemos hace décadas, ¿no? O sea, te dan un guión y lo das vuelta, si querés, ¿no? Es verdad, la gente que me conoce en el rock sabe que soy histriónico por fuera de lo musical, ¿no? Que hago esas cosas, esas encuestas, que lo mío tiene mucho de, decimos en joda, café con ser, como se decía antes, pero tiene mucho de stand-up, como se dice ahora. Se ve que alguien me vio, algún productor de teatro me vio y me convocaron para ser el rey en El Principito. Así que estoy todos los días en la calle Corrientes, en el Teatro Ópera, haciendo teatro, chicos. Claro, la rompe esa parte, ¿eh? Porque, de hecho, en momentos tiene guiños actuales, que no vamos a decir cuáles son, no vamos a spoilear, pero tiene un par de guiños actuales. La gente ovaciona, porque cuando aparece Wallace la gente ovaciona, te reconoce. ¿Cómo te hallás en ese día a día, haciendo a veces dos funciones que están teniendo ahora? ¿Cómo te llevas con el entrenamiento, con la voz, con el cuerpo, con todo lo que es la obra que es exigida? Es exigida, es una obra universal. Es el libro El Principito, llevado a obra musical, dirigida por Eduardo Gondel. O sea, tiene una excelencia, tiene una onda, está buenísima la obra. Y yo me llevo genial con el equipo, me llevo genial con la canción que me tocó. Me tocó una canción que es medio Tim Burton, me enamoré del... O sea, cuando me mostraron todas las condiciones, para que yo dijera sí o no, me enamoré del vestuario. El vestuario es tipo Game of Thrones, Tim Burton, esa onda. Y bueno, y canto con Baglietto. Y es un éxito que estamos haciendo dos funciones por día. Canto con Baglietto. Canto con Flor Otero. Flor Otero, que aparece en el momento, nada más y nada menos, una eminencia de la calle corriente. Y a mí me encanta porque me da la libertad de ser un personaje como de dibujito animado. Soy el rey. Pero el teatro viene en vos hace mucho tiempo, ¿o no? Sí, sí, sí. Desde tus comienzos. Yo me crié de chiquito en el Paracultural. O sea, que cuando estábamos en... Batato Berea. Estaba Batato, estaba Tortonesa, Tortonesa. Las gambas al ajillo. A mí me llevaba Calamaro, yo tenía 16, 17 años. Claro, bueno, yo me crié, yo tocaba ahí con Masacre Palestina, tocaba en el Paracultural. Entonces los veía a todos estos, a Batato y a todos estos, los mechis, las gambas. Y se ve que algo me llamaba, me gustó. Y mirá dónde terminé, nada menos que en la calle corriente. Ahora, perdón, porque estuvo Baglietto, que tiene una gira con Lito Vitale, todo. Y nos había dicho, esto es acotado, Wallace tiene sus cosas musicales. Pero a medida que fueron empezando, Baglietto vino las primeras semanas, se fueron agregando funciones, la gente puede pedir más funciones, esto se puede extender. Nada, al éxito no hay que darle la espalda, ¿no? No, 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 no. No tengo que llegar al 1 de noviembre, pero vos tenés que ensayar, tenés giras con Masacre. ¿Cómo se cuaja todo? Bueno, tengo gira con Masacre, primero gira nacional. Vamos a tocar por todas las ciudades donde tocamos siempre en Argentina. Fechas en las redes de Masacre. En las redes de Masacre están todas las fechas y los lugares. Y después nos vamos de gira a Europa, cosa que, viste que movida que hay ahora en España, con recitales de bandas argentinas. Bueno, entonces vamos a tocar a Europa, varias ciudades de España. Madrid, por supuesto, Barcelona, Alicante, Málaga, Mallorca, unos lugares divinos. Y volvemos y hacemos el obra, seguro de noviembre. O sea, si el principito sigue de largo, Bailito ya sabe que esas fechas son de Masacre. Sí, sí, sí. Bueno, después pueden volver, ¿no? Las obras de teatro no terminan igualmente. Obvio, hacen segunda temporada, pero más adelante, claro, temporada de verano. Hay algo, doctor. ¿Cómo te ves en Carlos Paso o en Mar del Plata? Pues, sí, me encantaría. Mar del Plata y después hacer la temporada con Moria, viste. Encabezando con Moria, amo. Bueno, el otro día vino Sofía. Sofía Galán. Sofía Galán, vino la hija de Moria a vernos al canal principito. Corregime, pero vos no habías hecho de chiquitito una publicidad de perfume, ya no habías actuado de bebé. Yo de bebé, me sacaron una foto en realidad. Y era la etiqueta de los perfumes Lancaster, Lancaster Baby. O sea, le pusiste cara a un perfume. Le puse la cara a un perfume, a un talquito, un jabón, era toda una línea. Era el kit. Era todo el kit. ¿Qué edad tenías ahí? Era bebé, era bebé que no tendría ni un año. Muy bonito era yo, de chiquito, de bebé. ¿Cómo era? Me sacaron... No, ahora soy una gorra de media pateada. ¿No te guardaste nada de ese kit? No me guardé nada en ese momento, pero después lo fui buscando ya de grande, como coleccionista de cosas vintage. Fui buscando y tengo la talquera. No. Tengo la... Muy bueno. Y soy unisex. Mirá, justo lo que hablamos en un rato. Soy unisex porque soy la cara del talquito y el jabón y la colonia de nena y de varón. Espectacular. O sea, la misma carita, yo soy la misma cara para nena y para varón. O sea, que ya soy unisex desde aquella época. Eras no binarie desde... No binarie de esa época, sí, sí. Pero claro. ¿Qué cosas coleccionás que decís para colección de cosas vintage? Muñecos antiguos, muñecas antiguas, muñecos de... ¿Cómo es? De ventrílocos, ese tipo de cosas. ¿En serio? Payasos antiguos. ¿Y después es Kate? ¿Sos ventrílocos o no? No, no. O sea, los tenés como colección, digo, pero no actúas con los muñecos. A veces los agarro y los muevo un poquito, pero no hago ventrílocos. Es Kate, también. ¿Andás? También, tengo... Muy bien. Ahí está. La puedo mostrar en YouTube. Vamos a poner la foto del perfume con la carita. Está publicada de Lancaster de... 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 De supilante. Era lindo, de verdad, ¿eh? Era re divino. No era, es lindo, un muchacho apuesto. Era re divino. A ver, Wala, se viene el Estadio Obras, primero de noviembre. Entras por Culco, W-C-O-O-L-C-O. Están volando la preventa. Va a explotar este Obras. ¿Qué se puede anticipar? Disco casi completo, el nuevo. Disco casi completo, muchos invitados. Muchos invitados. Incluso va a haber invitados por fuera del disco. Con toda esta gente que te nombré, puede llegar a estar algunos, puede llegar a estar algunos. Y después gente por fuera, otros amigos de siempre, vamos a meter. O sea, vuelven de la gira por Europa y eran Obras. ¿Te acuerdas las veces que tocaron Obras? En Obras tocamos como teloneros en los noventa, cien mil veces. Éramos los masacres, éramos los teloneros obligados de todas las bandas shanghi que venían a tocar en los noventa. Sí. Éramos los masacres, éramos los teloneros. ¿Por contrato? Y después, sí, casi por contrato, la verdad, por contrato. No, por una cuestión de onda, éramos los que respondíamos a... A todos los géneros. A los géneros, a heavy, alternativo, viste. ¿Qué le ponemos a esta banda? Ponle a Masacre, queda bien. La banda Spang, la banda Hardcore. Marida con todo. Claro. Lo que se dice ahora, género fluido, eran ustedes. Exactamente. O multitasking. Y nosotros tocamos en Obras, creo que dos o tres veces, así como figuras. Como bandas solas. Sí, después muchas veces en festivales. Claro, obvio. Bueno, se viene después la temporada, después de la obra de ustedes, la temporada de festivales. Y vienen muchos festivales de rock argentino. Ustedes también son grandes animadores de los festivales. Así que, si viene, te diría, un fin de año maravilloso. Maravilloso. Con la gira argentina, gira por Europa, a terminar el Principito. El Obras, primero de noviembre. Y después veremos, ¿no? Porque parar no saben parar. No, 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 no. Sí, seguimos adelante. ¿Se ensaya para Obras, Wallace? Digo, con la gira que vienen metiendo ustedes. Sí. Que venís como con todo súper afinado. No es que terminás de grabar un disco y dices, bueno, vamos a presentarlo, entonces ensayamos. Ahora vienen tocando los temas nuevos. Vienen girando. ¿Qué hace? ¿Te tomás ahí dos semanas antes de Obras y vamos a encerrarnos? Sí. Podríamos no ensayar, porque venimos de gira tocando. Pero ensayamos con los invitados. Ah, ah, ah. Hacemos pasadas con los invitados que vienen y hacemos ensayos especialmente para los invitados. O sea que necesitas invitados con cierta disciplina. Sí. No, que te dicen, nada, acá yo veo el concierto derecho. Yo me sé los temas. No, no, no. Un poco de ensayo, sí. Buenas, gracias por venir. Es un placer tenerte siempre. Son un amor, chiquis. Te queremos mucho y escuchar 9, el nuevo disco de Masacre y el 1 de noviembre todos a Obras, eh. Bueno, el que no escuchó el disco 9 de Masacre todavía, le digo que lo escuche y después me cuenta. Me escribe, me escribe al Instagram o lo que sea. Y vos le respondés. Y yo le respondo porque la verdad que es un disco muy recomendable. Gracias, te queremos, Balaz. Un beso. Bueno, de Masacre, presentación 9, 1 de noviembre, Obras. Acude a la cita. Acude a la cita. Todo lo demás también. Bebe con Teponi en Vega, 98.3. Puro rock nacional. Fonjuator. Para demostrar que con las nuevas figuradoras de Airatma podés hacer miles de proyectos,